. APAREN LAS LUCES. NO. OSCURO. SOCIAL, SEÑORES. Y ESA ES LA GRAN PREGUNTA. Fernando Culunga, Blanca Soto, Bellos, Preciosos. Termina una novela. ¡BELLOS! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! En la que la vimos a los dos en unos papeles diferentes. Bueno, a Blanca, más o menos. Pero aquí, sobre todo, Mi Niño Bello, en algo totalmente diferente. Y no dejas de sorprenderme, porque no solamente en las novelas, también en la última obra de teatro que vi tú y ella, has hecho cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de OSCURO TOTAL, me preocupa. Me pones ya nerviosa. Ya me pongo como, ¿qué vendrá? Ten por seguro que uno de los personajes de esa obra tiene mucho de qué preocuparse por el OSCURO TOTAL. ¡Ah! Yo insisto que en esa obra teatral tiene que haber un desnudo. Yo tengo una anécdota de Ronner que les puedo decir ayer que llegué como me recibió. Sí. ¿Qué te hizo Ronner? Podemos hablar de tu obra de teatro porque... ¡Guau! Es la primera vez que he escuchado eso. en la última obra, Fernando salió... Ya no quieres el desnudo, ¿sí? ¿Todavía? Sí, lo queremos. Ah, todavía. Ok. El señor me recibió... Tus fanáticas... Tus fanáticas quieren un desnudo tuyo, porque ya te vimos en calzones en tu última obra de teatro. Ya, del calzón a que te lo bajes es un paso. No, hombre. ¿Cómo crees? No, hombre. ¿Cómo que no? Ahí no es un paso. Ahí... No, eso toma un tiempo. Yo no sé lo que tú estás haciendo. Mira lo que está diciendo Lili. Ella me conoce. Ay, qué va. O sea que es un proceso... ¡Epa! Ay, qué va. Mi pregunta es... Eso lleva un tiempo. Ok. ¿Cuántos tequilas hacen falta para que tú termines de encuerra? Yo no bebo por eso. Con Fernando no bebe. No bebe. Yo lo hago por voluntad. Blanca, pero regresa a la obra. Por eso... Blanca, dime por favor que lo encuerras en la obra. No, no, no. ¿Por qué, Blanquita? Porque es una sorpresa. No puedo decir nada. Pero tienen que ver. La estrenamos el 6, 7 y 8 de diciembre en... En Los Ángeles. En el Teatro de Los Pinos. Ok. Es un gran elenco con Ernesto Laguardia, el señor Fernando Colunga. Tenemos a nuestro productor Eduardo Prado. Claro. Este... Estamos súper contentos. La señora. Ah, yo también. ¡Ay, yo salgo! Señorita, señorita. Señorita, por favor. ¿Cómo surge la idea? Exacto. ¿Cómo surge la idea? Mira, eh... Obviamente yo tenía ganas de seguir haciendo teatro. Creo que es muy padre que podamos tener ese acercamiento con... con todo nuestro público acá que a veces es tan difícil. Lo habíamos platicado que estaría padre. Lo platicamos con Eduardo, que es el productor. Que te debo decir que ese grupo con el que estamos trabajando es gente joven que tiene muchas ganas. Tiene ganas de seguir haciendo teatro y cosas que aquí es muy complicado hacerlas porque... Pues es difícil, ¿no? Que la gente asista a menos de que sea un buen espectáculo que valga la pena pagar. Entonces, bajo esa... esa ideología empezamos a... a buscar un texto que pudiera ser interesante. Encontramos el texto. Está súper interesante. Creo que van a haber personajes diferentes a lo que nos están acostumbrados a lo que es el elenco a ver. Hay una complicidad muy padre que se lleva con el público. El público se va enterando de cosas que van jugando. A veces son ciertas, a veces no son ciertas. Yo digo que hay... No es cierto. Casi todo lo que aparenta ser no es. No es. Todo lo que aparece... Ah, ok. Como en la vida real. Tú que dices que la verdad nadie la quiere. Bueno, es verdad. La verdad nadie la quiere. Exacto. Yo aparento estar flaco, ahorita estoy gordo. Ese fue el problema de la entrada con Fernando, que entró diciéndome gordo. Y entonces yo me sentí. Me sentí. Pero bueno, el tema es que... Alguien dijo que estaba celulítico y no fui yo. Ah, es verdad. Y después de eso, ahora sí lo voy a decir porque te lo gana el señor. No, no. ¿Cómo se siente dirigir la obra de teatro? Imagínense que uno está decentemente hablando con Rod, ¿no? No, no. ¿Cómo se sintió que él te dirija ahora? Ya no como... Y me hizo una seña espantosa. No, no. Cállate. Qué pesado. Señor director. Que la verdad me avergonzó. Señor director. Le dije, oye, Rodner. ¿Qué es eso? Eso no va contigo. Tú eres un fashionista. Es otra cosa. Pues toma, Colunga, toma. Sí. Se lo juro. Se lo juro que eso es mentira. Sí hice la seña. Ah. Sí hice la seña. Sí hice la seña. Sí hice la seña. Sin querer queriendo. Te perdono. Ok, sí. Ok. Porque yo no digo mentira. Y se la seña sin querer queriendo. Después le dije... Me puede decir de todo, menos gordo. Ok, Rodner. A ver, díganme una cosa. ¿La hizo queriendo? No. Sí. No. Blanca. Blanca. ¿Qué? ¿Qué? Tú eres testigo. Yo chuleándolo y tú diciéndome gordo. Rodner, Rodner. Ya. Entra al estómago y quédate tranquilo. Ok. A ver, ¿cómo te sentiste que te dirigiera el señor? Ah, súper bien. Estamos muy contentos, la verdad. Creo que todos los actores... A ver, ¿por qué a ti no a mí? Pues... ¿No audicionaste? Sí, pero yo te vi en las audiciones. No coincidían las fechas. No coincidí en las fechas. Raúl no me dejó ir. Me estaba dirigiendo aquí. Ya viste, Raúl. Pero ¿por qué no dirigimos una escena acá en este momento? Una quizás de un beso. Vamos a dirigirte a ti una escena de gordura. Ven. ¿Te están viendo? No. No, una escena... No, claro. La gordura la vamos a... Tengo este cauchito. Tengo este cauchito que me lo voy a quitar. Pero yo quiero hacer una escena de beso con Blanca. Ven, dirígenos. Exacto. Pero primero te despojas de la ropa. Bueno. Cancelado el ensayo. Cancelado el ensayo. Cancelado. Empezaron con varias fechas. Eh... Y yo me imagino que varias ciudades también, ¿no? O sea, van a extender... ¿Cuáles son los planes? Mira... Las colongueras me van a volver loca en Twitter. Dame información. Ya regresando... No es cierto, no me hizo nada Rodner, ¿eh? Ahí me pasas a dejar el camerín. Este... Los planes son una gira por todos Estados Unidos. Podernos acercar a todo nuestro público. Poder ir a darles un espectáculo que, como te decía, tiene además de lo que es el texto, de las intrigas, de lo que... De que se van a reír. Tiene por ahí otro concepto que estamos buscando. A ver si a la gente le gusta. Estamos probando algo nuevo dentro del teatro. A ver si les... Pero si va bien en Los Ángeles, dime que vienes a Miami. No, tenemos... Dime que vas a Nueva York. El plan, sí, el plan son... Te digo, toda una gira por todos los puntos. Estamos esperando que el productor sea el que lo anuncie. No queremos nosotros anunciar... Adelantarse. Lo que no nos corresponde. Ahorita por lo mientras nos queremos invitar, lo que es 6, 7 y 8, 13, 14 y 15. Son... A Los Ángeles... Dos fines de semana consecutivos. Dos fines de semana en el Teatro de los Pinos. Ahora... ¿Cuándo se casan? No, no... No estamos esperando a que nos divorcien. Ok, ya, ya, ya. ¿Cuándo se casan en la vida real? Todo el mundo... Ustedes van atrasados. No, no se están divorciando. Pero van... Pero ustedes van atrasados. Además, tú dijiste otra cosa. Acuérdate que yo tengo todo lo que vas a decir. Ay, sí. Tiene tu ramalazo ahora. Sí, yo creo que... Regresa a la obra, Lili. Es el momento de regresar a Obscuro Total. Yo sé lo que te digo. Estás a tiempo. De verdad. De ti te quiero. Estás a tiempo de volver. Ok, pero ¿por qué dicen tanto? ¿Por qué la gente los encuentra como la pareja perfecta? Solteros, solteras. Bueno, qué bueno que nos vean perfectos. Que así que la obra fue... La novela funcionó bastante bien, ¿no? Ok, no pudo derivar nada. No pudo derivar nada. Y si quieren hacer un Menachotroa, me avisan. Me quedé en Obscuro Total. Me quedé en Obscuro Total. No me dijeron nada. No, de verdad que la gente... Ya lo sabrás todo en Obscuro Total. En Obscuro Total. La gente va a estar loco por verlos porque los quieren. Dios quiere que sí sea. Y yo sé que lo va a apreciar. Así que todo el mundo va a apoyarnos al teatro. De verdad. Y de verdad que ojalá que tengan un lleno total. Y que vengan a Miami. Seguro. 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 Te lo voy a promocionar. Te lo voy a promocionar la semana que viene también. Así no estén acá. ¿De acuerdo? Párate. Una vuelta, Blanca, por favor. Este cuerpo. Una vuelta. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ay, Blanca, por favor! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta!